Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la sexta parte de la senda de Spica, la Emperatriz. En el anterior vídeo por fin encontramos a la persona que tenía el pelo largo, intentamos hablar con él pero parecía que era muy receptivo, luchamos con las sombras, se regeneraban y al final parece ser que estaba de muy mala hostia cuando por fin se enteró de que estábamos ahí y huyó, seguramente por la zona del perro. Nos encontramos un nuevo tipo de enemigo que era el de tipo C, y no mucho más. Y os dije que mataría toda la sombra verde que había por aquí abajo porque no decía nada nuevo. Y ya está, todo se ha eliminado. No tengo el suficiente dinero para comprarle la mejor arma a Marco, aunque tampoco es que le haga mucha falta porque Marco no ha matado, prácticamente nadie lo ha matado, Spica, porque los enemigos te hacen el estado de alterado de ceguera. Y es bastante molesto eso. Pero bueno, aparte de eso, aprendí esto como último. La pulsera de tu hermana te da fuerzas. Cinco turnos aumenta ampliamente tu poder mágico. Este es de potencial ataque de fuego, sube la temperatura del ambiente. Yo esto lo utilicé en el combate aunque no subió demasiado. No se notaba, a lo mejor es un 10% o un 20% algo me dice. También aprendió Marco esto, recupera 1.500 de vida a un aliado mientras que te restas a ti mismo 1.500 de vida. Esta es horrible, sinceramente, a no ser que tuviera 9.000 de vida o 5.000 en mínimo. Porque ya digo, que Marco no es Dios. Me inflan a hostias y más de una vez he estado a punto de morir alguien, no ha muerto nadie por cierto. Y esto aprendió algo muy útil. Este lo aprendí en la anterior parte pero no lo enseñé. El grupo va recuperando vida en 4 turnos, hora de la merienda. Y el otro sería, ¿dónde está? Leche pura, que lo aprendí en el nivel 18. Beber leche regularmente te vuelve muy fuerte. Cinco turnos invulnerables a estado. Esto es súper útil. Un problema gordo que viene demasiado tarde. Porque me habría sido muy útil antes. Es que los enemigos me están spameando todo el rato estados alterados. Pero bueno, humanos, malos, humanos, dañan a mí, soy indio. Cuando yo comé el golpe, es algo así. Que fue maltratado. Que eso a mí, ya te digo, me da un asco lo que maltrata animales. Pero vamos a luchar. Y comencemos. Seguramente sea un perro callejero pero eso ya lo veremos. Voy a comenzar haciendo ventisca para intentar congelarlos. Y utilizo el doble defensa para multiplicarme. No se nota tampoco tanto, pero algo hace. Al menos. ¿Dónde está? Esto. Si no hago esto, estoy seguro de mí mínimamente muerto. Entre que me haga los parales y todo. Menos mal que es rapidísimo. Y ya le habéis leído que me importa tanto mucho el kart. Duplicado la defensa. Me imagino que se pide el doble de lo que tengo. Lo que se multiplica. Este combate. Esto. A ver, a ver. Iba a decir que no iba a ser tan complicado. Pero parece ser que Pika puede morir. Por ejemplo. Si el que atacó a Marco y Calavero. Le voy a atacar a Pika y ya estaría muerto. Pero bueno. Que pueda hacer ventisca. Sí, aunque parece un absurde. Mejor hacer esto. Porque él va a hacer provocación. Y ahora se va a comer todas las hostias del mundo. Espero. Y Pika hay que curarse. Ha tenido muy mala suerte. Ya digo. Que Pika tiene la mejor arma del juego. Y la mejor defensa. ¿Y no va a la hostia que recibe? Pues esta es la práctica que he usado en casi todos los enemigos. Y Marco no le ha dado tiempo a atacar. Porque normalmente acaba con muy poca vida. No, esto no golpea muy fuerte. Los tíos de atrás. Pero los que para mí son castro o pepinos. Pues sí. Nada. He intentado hacerme esto. Pero no me hace nada. Antiguamente esto me habría afectado un montón. Y ventisca de nuevo. Yo creo que tú sí que podrías luchar esta vez. Si fueran todos los físicos, no. Tendría que estar protegiéndome todo el rato. Y dos objetivos. Me sorprende que... Bueno, habéis visto que el rato no le ha hecho nada. Es que claro, va un poco a la franja. Por fin. Seguramente los dos del fondo le quedan nada de vida. Pero mala suerte. De todas formas, otra magia de Spica. Se acaba esto. ¿Y dónde está? Doble zarpazo. A mí no hagan nada. No pierda el tiempo. Todos protegiéndose. ¿Lo ves? He muerto. Y el otro. Y ya está. Esta ha sido mi táctica en prácticamente todos. ¿Ahora sí podría comprar algo? Creo que me faltaría otro combate. Bueno. De todas formas, tenemos que lo usar dos veces más. Y... Creo que debería haber curado Spica con calavero y no haber perdido el tiempo. Es cierto que podría usar técnicas como lo de dormir y eso. Pero os digo una cosa. Un 50% es nada. Se lo puede saltar. Lo saco dos veces y ya está. No creo que tengamos problemas. Eso espero. Ah, y Spica subió nivel 20. Aprende sangre dorada. ¿Qué es eso? Iba a decir un rey, pero eso sería azul. Sangre azul. Pues... ¿Dónde está la sangre dorada? Recuperas el 50% de MPs. Eso sí, el combate es muy largo. Tu sangre solar invoca magia adicional. Podría servirme, pero como voy a utilizar el espejo, por ahora no. Esto es lo que me da cierta rabia de Marco. Y me da un poco de pena. Que aunque los enemigos estos verdes sean débiles al físico, no puede actuar. Porque es que le llueven todas las 8 del mundo. Y si dejo que Marco esté atacando y no protegiéndose, Marco le destruye. Lo más probable. Ya depende también del tipo de enemigo, pero normalmente acaba así. Pues nada. Ha sido un golpe a Mr. Calavero también le hace bastante daño. Sí, se podría hacer. Pues muertos. Humanos malos. Humanos malos. ¿Malo yo? ¿Yo malo como humano? Te estás convirtiendo en lo que más odias. Yo malo. Yo malo. Yo malo. Yo hago mal. Por eso yo malo. Yo triste. Yo quiero ser bueno. ¡Qué historia más triste! No acabo las otras. Esto es mucho mejor. Tome, Amaspica. Le hace el compañero. No es su culpa. Estaba enojado porque le hacían daño. No era su culpa. Ya hemos disipado sus sombras. Quizá ahora podamos acercarnos al perrito. Me lo llevaría. De verdad me lo llevaría. ¿No puedo? No, Ama. Cada ser debe quedarse en su propio mundo. Pero yo quiero animalito. Pero seguramente ahora las cosas irán mejor para el perrito. Esperemos. Pues salimos de aquí. Estos dirán algo nuevo. Bueno. Si no me enfrento a nadie. Ah, no nada. Cambiamos la dimensión. Guardemos. Por si acaso hay un enfrentamiento sorpresa. Y hablemos con el perrito. El perrito se aleja de ti temblando. Ven bonito, ven. Debe estar muy confundido. Ya ni siquiera me ve con hambre. ¡Hambre! La forma más rápida de conquistar a alguien es a través del estómago. Ten, amiguito. ¿Comida? ¿Y darle galletita? No, me lo guardo para mí. No, claro. No me tenía que haber acercado mal. Espero que no ocurra ningún bug. Lentamente el perrito se acerca a ti. Con recelo huele las galletas en tus manos. Se acerca y se aleja con timidez. Come un poco. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Sí! Perrito, te mueve la colita. ¡Pues me lo llevo! No, no, ama. No te lo puedes llevar. Pues el perrito se ha hecho. Bueno, bueno. Está más tranquilo, mejor dicho. Hola, amiguito. Ahí me da su corazoncito. ¿Esto me dirán algo? ¿Lo ve? Ya es un buen perrito. No le ladra a nadie. Por ahora. No seas cerca. Vea lo dulce que es. Porque le diste comida. Pero recuerda que es un perro de la calle. ¿Crees que su buen comportamiento perdure en el tiempo? Voy a buscarle una familia que lo adopte. Eso sería muy buena idea. Nos aseguraremos de que no vuelva a meterse en problemas. Tienen buenas intenciones. Pero me temo que no podrán solucionarle la vida al mundo siempre a ustedes solos. Mira, señora, ¿me voy a caber contigo? Tal vez no, pero podemos intentarlo. Si mi alma desea salvar a la humanidad entera con sus manos, yo estaré ahí para ella. Bueno, eso ya es expectativa muy alta, pero sí. No pierdan ese entusiasmo. Sí, nunca lo perderemos. Hola, amiguito. Es decir, ¿ahora me sigue el perro? No, no. ¿Ah, sí? ¿Me sigue? ¿Se lo tendré que dar a alguien? Toma, para ti. Se asoma levemente por la esquina echando el mirado al perrito de vez en cuando. Pues aquí está. Llévatelo. Yo sé que le quieres. ¿Y vosotros? ¿Lo ves, Gerard? Hasta una niña tiene más valor que tú. Lo único que tenías que hacer era dejarle un poco de comida. Mira a quién fue a hablar. Eras tú el que estaba más cerca del perro. ¿Cómo no se te ocurrió darle comida? ¿Cómo fue que llegaron a ser amigos en primer lugar y sois adultos, seguro? Esto me repite. Vale, muy bien. ¿Y qué hago con el perrito? Nadie me lo pedía, ¿no? Vale, por aquí ya no me sigue. Una lástima. Espera, quiero hablar con una persona. Tú. Ajá. Dame esa arma que tienes. Ah, sigo conservando la galleta, parece ser. Garra de normalita, como se pronuncie. Me lo llevo. Lo siento, calavero. Pero Marco se merece más. Bueno, voy a equiparme, que no lo he hecho. Marco. ¿Dónde está? Ah, no, le aumenta la defensa en este. Solo aumenta el ataque. Bueno, que es bastante, 50 puntos. Dicen que este, mira, no existe. Sí, sí. Lo que ya sabíamos. Y nada más. Pues continuamos hacia adelante. No podemos hacer nada por el perrito. Ay, zona nueva, al fin. ¿Eso quiere decir que aquí estáis repleto de sombras, quizás? No debería quedarme aquí. Tengo que ir a buscar al chico pelirrojo. Quedarte a escuchar. Sí, me importa una mierda. Mi misión se detiene a escuchar la música. Qué bella tonada. Sí. Son líes sin dejar de tocar. ¿Me está pidiendo que le echemos dinero? Calavero, ¿qué pasa con esa mirada de miedo que me das? Amas pica, ¿me concedería esta pieza? ¿Eh? Si no le importuno, me gustaría bailar con usted. Ah, esto, claro. ¿De verdad le parece bien? Sí, de verdad. Sí quiero. Ah, sí, este ya sabe bailar. Marco ahí mirando a distancia. Bueno, me sé esta canción, aunque no sé el nombre exacto, ¿cómo se llama? Al menos el tono de cómo va. Gracias, ama. Gracias a ti. Eres muy buen, bailarín. Todos los demás personas estarán súper envidiosos de verlo. Creo que yo lo llevo en los huesos. ¡Oh, qué buen chiste que ha dado el labero! ¡Oh, aplausos! A lo mejor tenía que haber hablado con el resto. Para ver si me dicen algo a lo distinto. Y me pongo nervioso. ¡Oh, ese hombre guapo! ¡Ah, que no le dé vergüenza a ama! Parece que el público ha disfrutado de nuestro baile. ¡Oh, le está echando dinero! ¡Mirad las buenas opciones que estamos haciendo! Y nosotros compriendo dinero para comprar un arma. Es que, claro. Es la guerra. El sombrero ahora se encuentra lleno de monedas. ¿Vosotros me diréis algo? ¡Bravo, magnífico! ¡Ah, gracias! ¡Qué vergüenza! Ahora me entra ganas de leer lo que ponía antes. Seguramente lo miraré. ¡Qué belleza de baile! Usted debería dar clases, mi buen señor. ¡Oh, no es difícil en absoluto! Aprendí en poco tiempo. Cierto, ¿cómo fue que Calavero aprendió a bailar? Yo que sé, como aprendí a hablar. Por la misma razón. ¿Será que aprendió cuando trabajaba con sus antiguos amos? Puede ser. Aplaudes sonriente. Sigue aplaudiendo. Muchas gracias. Gracias. Pero no bailaré contigo. Estoy tan contenta de que el sombrero de la muchacha ahora tenga tantas monedas. Es todo gracias a ustedes. Ah, pues. Fue un gusto poder ayudar. Son una pareja encantadora. Puedo ver que como pareja de baile tiene una química única. Agradezco de corazón sus elogios. Vaya, Calavero suena demasiado contento. Debe gustarle mucho bailar. Deberíamos dejarle sola ver cómo baila Calavero. Marco parece algo molesto. Cenos. No importa, Marco. Tú eres mi favorito. Bueno, en verdad, Calavero. Sigue tocando con una gran sonrisa en su rostro. Le dedica una mirada a la espica y moviendo sus labios y no pronunciar palabras. Dice gracias. Ah, gracias a usted. No ha sido nada. Y me doy la vuelta. Gracias por la buena acción. Os voy a enseñar como curiosidad, antes de hacer el baile, los pensamientos que tiene. En la versión viva, los demás se quedan en plan puntos suspensivos. No te dicen nada interesante. Excepto cuando es ya que te dice, ay, qué preocupación. Pero quiero probarlo, si te dicen algo nuevo, si te dicen esos tres puntos suspensivos. Esta tonada se llama Gwende Violin Tark. No sé cómo se pronuncia violín en inglés. Pero bueno. Cuando estaba en la banda de mi escuela, con unos compañeros, tocamos esta misma melodía. Ah, muy bien. ¿Otro punto suspensivo? Si yo fuera la madre de esa jovencita que toca el violín, estaría tan preocupada por ella. Ese sombrero apenas tiene dos monedas. ¿Cómo alguien puede vivir así? ¿Cómo se las arreglará para vivir? ¿Qué preocupación? ¿Y si alguno de mis hijos quisiera hacerse músico? Más preocupación. Muchas gracias por apoyar a sus hijos. Si le gustase la música. ¿Cómo se nota que esa muchacha no tiene una familia que mantener? Yo era un maestro tocando la guitarra. Pero nacieron mis hijos y tuve que dejarlo todo de lado para buscar un empleo normal y poder hacerme cargo de mi familia. Esos sueños que aún tengo guardados dentro de mí, ¿podré algún día volver a encontrarme con ellos? Yo creo que se nota que se arrepiente mucho de haber tomado esa decisión. Bueno. Puedes siempre estar volviendo como hobby o dependiendo donde tú quieres llegar. A ver, siempre te pone una meta inalcanzable, es algunas veces, pero es la ilusión de llegarlo. Y bueno, volvemos ahora a nuestra partida normal y vamos a cambiarla en dimensión por curiosidad. Supuestamente ahora todo el mundo debería decir algo distinto cuando hemos hecho ese baile. Ahora que pienso no hablo con ella en el mundo de los sueños. Es curioso escuchar la música aunque el avionista esté congelada. Ah, está congelada en la imagen. ¿Y por qué hemos visto a distintas personas moviéndose, no? ¿No había algo bien así en esta dimensión? Bueno, ¿por qué sucede eso, ama? La música que el avionista crea tiene alma propia. Más bien, el avionista toca con tanto amor que su propia alma proyecta la música. ¡Joder, qué bonito! Eso es muy hermoso. Los instrumentos no hacen la música, es el alma de los músicos la que le da vida a cada canción. ¿Marco? ¿Tú también querías bailar conmigo? Quizá no quiso pedírselo en el mundo terrenal por temor que la gente la viera bailando sola. Y la creyera en loca. Bueno, siempre puedo hacer un baile solo, aunque no sé si sé bailar. Marco, bailemos aquí entonces. Vamos, vamos a bailar. Espera, ¿esto es lo que tenía que hacer? ¿Qué cojones? Se ha convertido en un hombre fortachón. Vale, bailemos con tu forma. ¿Qué cojones? ¿Esto era opcional? Bueno, ahí estamos bailando. Dios mío. Calavera, no tengas el vídeo por esos musculetos. Ese respeto. ¿Acaso lo sacaste de alguna de mis revistas Lady KC? A ver qué cosas mira. Sí, sí. Sé lo que te gusta. Me vuelvo a mi forma... Redonda. Regresa a su forma habitual. Sí, se ve a simple vista. Pues ya está. Qué curioso ha sido esto. Me ha gustado. Si tan solo mi marido se atreviera a bailar conmigo como ese hombre tan galante acompañando a la muchacha de piel morena. Pero Camilo tiene dos pies izquierda. Quizá es mejor para mí que sea tan tímido. Pobrecito. El marido. Oh, Mari. Mira a la pareja danzante con tanto fulgón en tus ojos. ¿Lo he leído bien? Bueno. ¿Acaso desearías que ese hombre tan atractivo te pidiera bailar? ¿Preferiría estar casada con él y no conmigo? Si tan solo supiera bailar. ¡Pues aprende! Decidido. Tengo que buscar a alguien que me enseñe. Te sorprenderás, Mari. Ya lo verás. Bueno, al menos le ha entrado algo. Nuevo. Me siento mal por causarle celoso a este pobre hombre. Son las de Ditch el ser tan guapo. Joder, calavero. Bueno, se le vio un trozo de la cara. Qué extraña pareja. Un hombre tan llamativo acompañando a una damita de piel morena. ¿Serán extranjeros? Puede ser. Bueno, es cierto que ahora que me doy cuenta casi todo tiene la piel blanca. Es decir, que no le han dado mucho el sol aquí. Qué suerte que ese hombre tan guapo y la jovencita de piel morena ayudan a la violinista. Ahora su sombra está lleno de monedas. Pero, ¿y mañana? ¿Y pasada mañana? ¿Cómo lo hará la violinista para conseguir las monedas que necesitará para vivir día a día? Me temo que terminar haciendo lo mismo que George. Renunciar a su música para poder vivir. Es una lástima que el arte se apague por culpa de la necesidad. Oh, George. Lamento tanto que yo y los niños seamos tanta carga para ti. Bueno, pues podrías comentar solo eso de su profesión. A lo mejor le entra el gusto de nuevo de tocar y no dejarlo por completo. No significa que se dedique como profesional. Pero siempre tocar no viene mal. Aunque tengáis los sueños. Qué delicia ver esa pareja bailando juntos. ¿Serán padre e hija? Padre e hijos compartiendo el amor por la música y la danza. Mira, a los hijos se lo podría enseñar. ¿Y si le enseño a mis hijos a tocar la guitarra? Buena decisión, joder. Lo que he marcado con mi baile. Ese caballero tan atractivo y esa señorita de piel morena. Gracias a ellos mi sombrera ahora está lleno de monedas. Se los agradezco tanto. Ahora podría comprar algo para mejor. Joé, pues parece que sí que está muy necesitada. Dejando eso de lado, veloz bailar tan sonrientes y al público disfrutando de la danza. Son esta clase de cosas las que me dan fuerzas para seguir adelante. Son las que me recuerdan el por qué escogí esta forma de vivir. Me alegro tanto por ella. Espero que a partir de ahora tenga mucho éxito tocando su violín. Es una carrera muy dura. Es que ya digo, todo es difícil. Pero bueno, quién sabe. Seguro que sí, Emma. Con el talento que tiene, seguro que pronto llegará el día en el que el éxito la encuentre. Pero hay que abrirse mucho. No sé si es recomendable ir a esta forma. Eh, joder. ¡Hostia, un tío con bigote! ¡Cuidado! Hola. Ah, joder, tú eres regulo, coño. ¡No me asustes! ¡Ey! ¿Qué haces aquí, regulo? ¿Vienes a venderme más cosas caras? No. Vengo a avisarte que ya estás en la recta final. ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Recta final? Más adelante te encontrarás con un bello campo de sombras en flor, dispuesta a saltarte encima y consumir tu energía. Por más que las enfrentes y las despejes, vendrán más y más a tomar el lugar de las sombras que eliminaste. ¡Ja, eh! Será una historia sin fin. Así que si de verdad estás pensando en ponerle el punto final a esta situación, deberás volver al mundo terrenal, pero, pero, ¿qué? Eh, escucha, puedes intentar acercarte ahora mismo al chico pelirrojo e intentar liberarlo de su dolor, pero antes debes saber que lo que estás a punto de enfrentar es completamente distinto a las mini sombritas que has encontrado antes. Eh, ¿por qué sabes tanto? Una vez que te enfrentes cara a cara con él, no habrá vuelta atrás, así que medita bien si estás lo suficientemente preparada para el desafío. Me tienes sin cuidado lo que le pasa al pelirrojo, lo puedes matar si quisieras, pero aquí quien me mantiene el alma en vilo eres tú, me preocupas. Si sientes que aún no estás lista, te recomiendo que despejes un poco las sombras de esta zona. Como reaparecen a cada instante, pueden servir bastante bien como saco de boxeo antes de llegar donde el jefe final. Enfrentarse a las sombras a cara te servirá para entrenar tu magia y tu resistencia. Gracias, lo sé, por las explicaciones que me has dado. O bueno, los libros que me he leído, etc. Acepta un consejo de tu casi cuñado. Prepárate antes de intentar enfrentarte a algo que está más allá de tu imaginación. Vale, joder. Piensa en esto como una lección al futuro. A veces las buenas intenciones no bastan para salvar a alguien. Tus propias debilidades no solo podrían afectarte a ti, sino también a las personas que intentas ayudar. Joder, me está entrando una ganada en un game over. Porque para saber lo que ocurre, evalúa si te sientes lista para afrontar el desafío. Y si es así, entonces ve. A más pica, joder, se ha tirado un año hablando. Sí, vamos a alejarnos, a ver si se ha tirado años más. Por favor, piénsele bien. Yo no podría soportar que algo le sucediera a usted. Está bien, yo no quiero preocupar a nadie. Te doy una pista. Habrás llegado al máximo de tu potencial cuando hayas despertado el fuego solar que recorre tus venas. Como al nivel 25 por ahí. Guiñano. ¿Qué? No. ¿Eh? Nos vemos, cachorra. ¿Qué? Ese nombre en España es horrible. Me voy de aquí. Voy a guardar. Pues creo que no os lo ha dicho todo. Que vaya al nivel 25 si quiere tener una oportunidad de vencer al jefe. A ver, me imagino que también se podrá en inferior niveles. Pero ya hemos visto que en este juego los enfrentamientos no son cosa de broma. Y te pueden destruir. Fácil. Por tanto, si me dan mucho dinero, puedes comprar el último arma para calavero. Y ya digo, esta escena me ha gustado mucho. Voy a continuar hacia adelante y me enfrentaré a esas sombras ilimitadas a ver cómo son. Al menos. Joder, que me faltan 5 niveles y eso no son pocos. Hay muy bastante diferencia. Y me imagino que se refirirá a esa magia, a lo de despertar. Por la habilidad que tendrá que ser algo chetadísimo creado por los dioses. Y no me quiero tirar tampoco 20 minutos enfrentando a un enemigo. Eh, hostia. Y estas sombras, ¿por qué no han aparecido? Esto me encanta. Contra ti. ¿Para qué sigo existiendo? Pues, onda. M1B apareció. Y todo y eso. No tengo ni idea de lo que me puede hacer, pero... Tengamos un poco de cuidado. Provocación, quizás. Y vamos a hacer rápidamente leche pura. Bonito diseño. Estos ya son más oscuros. Grito de guerra. ¿Qué me hará ese efecto? Parálisis a loco. Uf. Bueno, no quita demasiado. Menos mal. Normalmente... Bueno, en otro juego el grito de guerra es como un rugido en Pokémon o lo hago así. Echar a tu compañero fuera de la pantalla. Pero me imagino que aquí eso no será. Vamos a utilizar doble zarpazo, pero a estos tipos enemigos. A ver qué ocurre. Haría uno que me aumentase el ataque, pero parece ser que no tengo esa habilidad. Por tanto, vamos a hacerle otro ataque físico, pero a lo tanto. No lo he quitado mal. Bola de hielo. Bueno, parece ser que ya sí me están quitando bastante. Hielo. A lo mejor son debilidad de fuego, ¿no? Y no quito mal. También es que tengo un andos ya mucho más fuerte. Y se nota ahora un poco la diferencia. Pues, ventisca, doble zarpazo. Ya digo, os voy a enseñar todos los nuevos tipos de enemigos que hay por aquí. Para que lo veáis, al menos. Y ya está. Y pienso que debería haber utilizado fuego para matarlo. Ah, no. También he utilizado técnica de fuego. A lo mejor es... Bueno, que no es débil a ningún tipo. Quizás. No vea cómo pega ahora, Marco. 5.550 experiencias. ¡Joder! ¿Y cuánto dinero? Gracias. Y es publica su... Ah, bueno. Parece ser que va a ser rápido aquí subir de nivel. Y, bueno. Ya habéis visto que ha vuelto a aparecer ese mismo enemigo. Voy a enseñar el otro que hay. Por ahí. Pues voy a enseñar este. No ha cambiado. Es exactamente el mismo. Pues así que te haré cortes. Ya. Marco nivel 22. Aprende desollamiento brutal. Uf, que mal suena eso. Y sacrificio desesperado. Esa habilidad no tiene pinta que lo vaya a utilizar mucho. Y red. ¿Red? Es eso. Vamos a verlo. Para enseñarlo. ¿Dónde está? Revive un aliado. Falta espacio para referencias. Esto es un error, me imagino. Pero esto es muy útil. Joder, cuánto PM. Bueno, es normal. Y falta ahora Marco. Esta es una técnica ofensiva. Das rienda, suelta a tu naturaleza oscura. Con garras de los daleita a un enemigo. O, es decir, que debo tener este alma para que se me active, quizás. Hmm. Parece una técnica ofensiva muy poderosa. Y el otro es sacrificio desesperado. Mi vida a cambio de una segunda oportunidad. Marco muere y un aliado recupera todo su HP y MP. Esto ya es una situación muy desesperada. Y que Marco no sirva de mucho. Aunque también consume mucho MP. Bueno. Por lo que hay otro combate por ahí. Oh, vale, mira. Estos tíos sí son nuevos. Que parece que tienen cunecillos. No sé si serán más débiles o fuertes. Debería haberme curado, pero no pasa nada. Dentisca. Bueno, vamos a utilizar desollamiento brutal de arrienda turma. Vamos a ver qué ocurre. Tengo mucha curiosidad. Parece ser que solo es para un objetivo. Y el otro sería leche pura, como siempre. ¡Uff! Qué mal asunto esto. Una especie de crimen. Ataque piedra al enemigo. ¡Hostia, tú! 1190. ¡Qué bestialidad! Esto va a servir mucho para vencer a un enemigo en concreto. Lo de estrangula no me gusta mucho el asunto. Porque parece como si me hiciera muerte. La técnica. Parece ser que el hielo también le hace efectos bastante a los atras. Pues ya está. ¿Dónde está? Bueno, ya no podemos hacerle que consume un montón. Ya estábamos débil de antes. Pero vamos a hacer ataque físico. Por ver si tiene alguna técnica nueva. Creo que no. Simplemente estará ahí para quizá un futuro juego. Pienso yo. Ya que me imagino que quedará poco. Pero es curioso que no se usara esto en otras zonas. Deja al enemigo sin hablar. Muy tarde ya. Para hacérmelo. Si me lo hubiera hecho el nivel inferior. Por algún lado, no son tan bien para llevar un golpe. Oye, Spica no quita más físicamente con el alma. Y Calavero se nos va a morir. Porque lo estoy subestimando un poco. Nada, después de este combate me daré la vuelta y guardaré. Por si acaso. Un grito de guerra. No, parece ser que esto me he comprado caro o me he estado alterado. Por eso no me hace efecto. ¿8.800 puntos qué? Vale. Muy bien, pues este sitio vais a ir de nuevo. Segurísimo. Pero antes, guardemos. Por fin, estamos en nivel 25. Bueno, cada combate me ha subido un nivel. Aprende hija del sol. Y ya está. No sé si habrá más técnicas. Me imagino que no. Quien sabe si ya dice nivel 99. Aprende la mega ultra técnica secreta. Pero creo que no hace falta, lógicamente. Porque la batalla final lo destruiremos. Y nos quitará prácticamente nada. Ah, por cierto. ¿Qué hace la magia hija del sol? ¿Y cuánto consume? ¿Sangre? No. ¿Dónde está? Este. 250. ¿Qué dices? Aniquilas a enemigo con tu sangre de fuego. Heredada del mismo dios del sol. Con daga solar. Esto es muy poderoso. Esto no me gusta utilizarlo. Yo no quiero aniquilar a un enemigo, ¿no? ¿Dónde está? Tengo la de agasol. A ver si encontramos un enemigo y vamos a usar esa técnica. A ver qué hace exactamente. Aquí está. Pues yo creo que malos tíos para enfrentarnos. Vamos a hacerlo. Quiero ver lo que sucede. Invocación divina. Y destrucción infinita, ¿no? ¿Qué es esto? Nueve mil. Sé que le ha hecho un crítico. Que le quita el triple. Dios mío. Que acabo de ver, por Dios. Yo estaba pensando en un principio que mataba instantáneamente al enemigo. Pero menos mal que no es eso. Pues vale. Pues vamos a comprar un arma para calavero. Que él es el único que le falta. Pobrecito. No lo vamos a dejarle sin nada. ¿Dónde está? Aquí está. Paraguas de Alex McKin. Sí que le ganfian y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y tú no tienes nueva técnica? ¿Calavero utiliza este arma? Eres la única persona que no lo tiene. Vale. Aumenta 15 defensa y muchísimo el ataque. Bastante. Espera, espera. No, no. Lo que ha aumentado... Ah, es el poder mágico. Vale. Y ahora que pienso... En espica... Ah, vale. Aumentó la defensa mágica a utilizar la garra del sol. Vale. No lo he leído perfectamente bien, pero es casi lo mismo. Pues vamos a volver a la otra dimensión y vamos a la batalla final. Vamos por aquí. Y continuando este ruido... Creo que he guardado, ¿no? Sí. Calavero, tú lo tienes todo perfecto. Pues vamos a despedir adelante. Esperen, el cachorro. No podemos dejarlo. No estaré tranquila hasta que encuentre un buen amo para él. Tiene alguien en mente, Ama. Sí. Nate. ¿Quién? Era ese. Se acompañará mientras esperan la llegada del sándal de este mundo. Me parece una buena idea, Ama. Vayamos con el joven, Nate. Ah, el repartidor de periódico, ¿no? El chiquillo ese. Oye, no nombra ningún animal. Pero es cierto que así vendería mal. Bueno, muchos querrían acariciar al perro. ¿Te vienes conmigo? No. Pues habrá que hablar con el repartidor. ¿Qué está por aquí arriba? Recuerdo que una persona decía que tenía mucha hambre, pero al final no le dimos nada. ¿Qué es este? No, las galletas no van a por aquí, pero no queremos darle nada de comer. Pues ya está. Mira que tenemos comida. Mira que montón de cosas. Creo que no tenemos nada nuevo. Ah, podría utilizar esto ahora que pienso. Nea, pereza. Vamos a hablar con él. Hola, Nate. Llévate esto. Yo creo que se dice así, ¿no? No nace. Bella dama, hola. Nate, ¿te podría pedir un favor? Estoy para servirle, bella dama. Adorable, no me lo llevo. Pues, verás, hay un cachorro que se siente muy solito y no tiene amigos. ¿Te importaría si se queda contigo? ¿Cachorro? ¿De cuándo ha llegado el perro aquí? ¡Cachorro! ¡Guau! Es muy bonito. ¿Verdad que sí? Los perros son animales muy fieles. Estoy seguro de que serán grandes, amigos. Bueno, ya me tengo que ir. Te echaré mucho de menos. Cuida a Nate y no vuelves a morder a la gente. ¿Lo prometes? Adiós, cachorro. Te daré alguno de mis huesos como recuerdo. Pero están pegados. No me los puedo sacar. ¿Estás seguro? Mejor no lo compruebes. Adiós. Cuídense mucho. Pues hasta ahora por lo menos he tenido un final feliz. Eso me ha gustado también. Extra, extra. El asesino de la capa. Ah, bueno. El humano vaca. No sé qué diablos es eso realmente. Vamos a comprarlo a otro periódico. Sí. Gracias, bella dama. Es muy amable. No es nada. Es que dinero nos sobra. Podríamos comprarle todo el periódico que tiene. Todo el periódico que tiene. studies